Hola amigos de youtube, bienvenidos a otro vídeo más para el canal Déjame decirle que todos los links estarán en la descripción de este vídeo Suscríbete al canal, denle like a este vídeo Vamos con la intro, después vamos con un epicomercial y regresamos No le cambies el canal que la fiesta apenas está empezando La tierra está cruzada por culpa de mi alentos Tú dices quién gana o quién va al infierno Será mejor que os largueis para otra galaxia Aquí están los guerreros que son muy duros como el mármol Decid negro que ya no se haga más la rinoplastia Y con la motosierra saco madera del árbol Bueno, cuidado que se creen los veteranos Hull ponte a la camiseta que no estamos en verano Tú crees que puedes comparar a tu grupo de humanos Pues contra nuestros poderes no creo que te sea un risa Hull no tiene la camisa porque la rompió al crecer Ahora solo con un golpe puedes desaparecer Por cierto, no sé por qué dices de verano Cuando Graz ese tan raro va sin ropa igual que él Cállate chulito, si con esos musculitos Vas del capitán del barco y no llegas de a soldadito Enfrenta a Rola, si crees que puedes vencer Aunque con un martillazo quedarás hecho un pastel Desde cómo convertir tu teléfono en el spinner Hasta cómo descargar a blog El día de hoy te presento Top 1 Cómo descargar a blog Venga ya, pasamos al video mejor Hay que dejar a los difuntos descansar en paz Muy bien, le dan click al link que les estaré dejando en la descripción Miren que descargará mi página Y Si yo les pongo un botón de Mega Download Le dan click ahí Y descargarán el archivo Antes desinstalamos el anterior Y esperamos a que se descargue del archivo ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahora le damos click en ella Sí, eliminamos datos Y Siguiente 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 Antes pasamos a un epicomercial Si no estás a mi lado se apaga toda mi luz Nuestro amor será leyenda como Zelda o como Link Porque es mejor morir contigo que poder vivir sin ti No hay razones pa' no bajarte la luna Me dijiste que el amor no es virtual Y que es normal que se consuma Me enseñaste como su horar Que las horas solo suman Porque aquí no habrá game over como Kirito y Asuna Sueltes Agarra mi mano porque no pienso perderte Y no te sueltes Sueltes Contigo cada día es diferente Muy bien, le damos en abrir Muy bien, seguimos los últimos pasos Denle like al video Suscríbanse Nos vemos hasta la próxima Chao, chao Este Como bloquear Facebook Hasta Como bloquear la galería El día de hoy Te presento Top 2 Como mantener a tu novia A tu novia alejada de tu dispositivo móvil Número Ya Empecemos Muy bien Se nos dice Crea un patrón de desbloqueo Muy bien Lo creamos Dice Vuelve a dibujar el patrón de desbloqueo Muy bien Dice Que el correo electrónico Bueno, yo le doy en guardar Dice Guardado correctamente Y muy bien Dice Bienvenido a blog Versión 2.30 Añadir fotos Inclusos No sé qué Quién sabe qué Y muy bien Por ejemplo Yo aquí puedo bloquear No sé Apple Store Dice Permitir Dice que tengo que permitir el acceso Ustedes Igual le dan en permitir Le dan en aceptar Muy bien Ahora sí Puedo bloquear El Apple Store Puedo bloquear Este La galería A ver El icono de buscar Puedo bloquear la cámara Bueno, ya está bloqueada Se bloquea al bloquear la galería Puedo bloquear el Google Descargas Facebook Y Instagram Y a ver Y también tenemos Esta sección Que se llama Proteger Aquí Obvio Esta opción A ver Tenemos Ajustes Cinco estrellas Compartir Facebook Contactarnos Y One Launcher A ver Eso no importa Ahora pasamos a proteger Esto Dice Security Desbloquear configuración Modo Desbloqueo de patrón Actualizar Correo Y preguntarle Pregunta de seguridad Ojo Aquí hay dos secciones General Y magia Y muy bien Muy bien Si le damos en general Nos buscará Este modo de ahorro Y no sé qué Muy bien Pero ahí viene Mi Mi opción Favorita A ver A ver Es Magia Lo que va a pasar Es que Por ejemplo Le damos en Ocultar a block A ver Ocultar a block Le damos Ahí Y se nos va a poner Comience desde Explorador Do Este Do mobile Quien sabe que Y ahora Podemos Intentarlo De esta manera Que se llama Comience desde El teclado Marcador Tenemos que Introducir El A ver Tenemos que Introducir Este Esto Que dice Este Creo que es esto Este Gato Contraseña A ver Le damos click Ahí Y ahora Le ponemos Gato Contraseña No 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 A ver A ver Es Gato 1234 A ver Me equivoqué Es gato 1234 Ahora le damos Enmarcar Le damos enmarcar Y automáticamente Nos va a abrir A blog Papá Ahora le damos En salir Le damos salir De la aplicación Muy bien Salir de todo esto Y ahora Cuando queramos Entrar Por ejemplo A instagram Creo que Si Cuando queramos Entrar a instagram Nos va a pedir Una clave La clave Que pusimos Al principio Cuando queramos Entrar a la play store Nos va a pedir Una clave La clave Que pedimos Que Pusimos Al principio Cuando entremos A facebook Nos va a pedir Una clave La clave Que pusimos Al principio